Hola amigos futboleros, bueno pues debido a la baja tan importante por parte de la afición americanista en Coapa, lanzaron una promoción con fin de que haya más apoyo en la Azteca en el partido de ida contra los Tigres. Aquí les dejo la imagen con los precios de los boletos y esperemos que los azul cremas respondan amigos. Bueno amigos futboleros pues quedaron definidos los cuartos de final de la Liga MX. El 27 de noviembre a las 19 horas Morelia se medirá a León en el encuentro de ida. El de vuelta se jugará el sábado 30 de noviembre a las 19 horas. El 27 también se enfrentan a las 21 horas Necaxa contra el Querétaro. En el de vuelta se jugará el sábado 30 de noviembre a las 21 horas con 5 minutos. Monterrey el 28 de noviembre se mide a Santos a las 19 horas con 6 minutos. El de vuelta se jugará el domingo 1 de diciembre a las 19 horas. El América contra el Tigres se enfrentan el jueves 28 de noviembre a las 21 horas en el partido de ida. El de vuelta se disputará el domingo 1 de diciembre a las 21 horas. Amigos nuestras águilas parecen estar al 100 para el partido de ida contra los Tigres a excepción de Nico Castillo ya que el piojo no lo piensa arriesgar. Henry está viviendo uno de sus mejores torneos por no decir el mejor así que esperemos que siga anotando. En ese aspecto no hay preocupación también Viña, Benedetti, Roger, Guio están en perfectas condiciones prácticamente estamos con plantel completo. El América entrará con todo. La fecha FIFA le dio minutos a varios de los jugadores importantes. Tuvimos el amistoso contra los rayados del Monterrey cosa que sirvió para no perder mucho el ritmo como muchos habían dicho. Bueno lo que sí es cierto que nuestras águilas van a salir con todo este inicio de liguilla. Y también se habló del sexto lugar y que nadie ha logrado coronarse campeón estando en esa posición amigos. Aunque el América nunca ha disputado una final estando en la posición número 6. Así que de llegar a la final esta sería la primera vez que el América llega a una final estando en la sexta posición. Amigos han habido seis finales que los que ocupan la sexta posición han jugado y nadie las ha ganado. Pero como les vuelvo a mencionar ninguna de estas finales el América las ha jugado o las ha disputado. Así que no saquen estadísticas para el América porque también otras estadísticas confirman que las águilas son junto con los tigres los mejores de la década. Y el América no juega con la suerte amigos. El América tampoco gana por suerte y tampoco entra la liguilla por suerte. Tampoco necesita de combinaciones para estar en la fiesta grande. Claro como todo también hemos tenido rachas malas pero muchas veces aún con todo eso se obligan a estar entre los mejores ocho del torneo. Aunque hay que ir partido a partido también sabemos que los tigres son un serio candidato al título. Aunque han tenido una baja muy importante en la portería no dejan de ser candidatos. También hay que saber reconocer que hasta en las inferiores y en la femenil se está creando ya esta rivalidad. Bueno obviamente va a pesar un poco la ausencia de Nahuel. Aunque tigres tiene a Eduardo Fernández y Miguel Ortega para suplirlo. Ya veremos por quién apuesta al Tuca. Bueno amigos futboleros los invito a que se suscriban a mi canal. Dejen su like, su comentario, activen la campanita de notificaciones y hasta pronto.